Llegó la lancha. A ver si vemos los delfines y si no los vemos en el lago. ¿Cómo? Pueden sentar aquí, mira. Mientras, ahorita que baja el sol, ahí ya se pueden sentar aquí al frente. Solo es un momentico que vamos a chupar solos. Ya vamos a partir a vear los delfines. A este lado, navegando por allá. Vamos para los dos pescadores. Mira, aquí están. Vamos para los dos pescadores. Simplemente voy otra vez. Mira, aquí al frente. Vamos un poco más allá. Uy, muy cerca. Uy. 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 ya estamos bastante profundo en la selva es una carnaita el árbol que termina por que le dicen asi? por que por medio de sus dianas que ven ahi todo eso de ahi el viento o el motor que pasa a las olas que van viajando entonces el se mueve por eso le llamamos el árbol que termina y se va extendiendo el nivel de agua puede subir hasta allá en febrero marzo en esa balsa hay que registrarse el capitán dice que ya vamos a seguir ahora vamos a pescar piranha? vamos a bañar ahí venimos a pescar mira espérate espérate yo me tiro uno dos hazle deformado una una otra una otra una ¡Suscríbete! Si tenemos suerte y cogemos una piraña, siempre hay que tener paciencia, ya se lo como yo. Se comió. Era un pez, lo sentí, pero ya se comió. Los pescadores han cazado a algunos pirañas y ahora lo están cocinando. Piraña, señor. Se llama piraña. Es un pescado peligroso. En el río, cuando la persona tiene una parte herida, ahí se puede comer la piraña. Pero mientras que no hay sangre, ese no lo hace nada. Es peligroso porque tiene sus dientes muy afilados. Ahorita está cerradito porque... Ahora vamos a ver si se ven los dientes del piraña. ¡Mira la piraña! ¡Wow! Cuando está vivo ese pedacito, lo saca el pedazo. El señor pescador me dice que normalmente la piraña no es peligro, pero cuando uno tiene parte sangrada del cuerpo, entonces sí, puede venir un piraña o varios y se comen a uno vivo. Pero ese piraña ya está muerto, ya se va a cocinar. Ya se va a dar. Con anzuelos, le cogimos con anzuelos, una vara. ¿Y eso también son pirañas? Son pirañas. La otra piraña. Ah, el más chiquito. ¿Y adentro una sopa? No, ahorita aquí estamos haciendo un cafecito. ¡Ah, un café! Ya se le come. Es rica en caldo, en asado.